Han sido 44,521 niños a los que se les ha realizado esta detección oportuna. Hemos encontrado 1,721 niños con un rezago leve en su desarrollo y 365 niños con un rezago severo. Pero lo importante de esto es que el tratamiento que estos niños han llevado aquí en el centro regional a los seis meses se ha evolucionado de 1,700 a 437 niños. ¡Gracias!